Las casas Cuartel de Arjona, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Orcera, Villanueva del Arzobispo, Bailén, Campillo de Arena, Segura de la Sierra, Martos y Alcalá La Real verán mejoradas sus instalaciones tras el convenio firmado por la Diputación y el Ministerio de Interior. La Diputación destinará 150.000 euros a la realización de 11 actuaciones en estos 10 acuartelamientos donde desarrolla su labor la Guardia Civil. Algunas de las intervenciones previstas deberán finalizarse antes de que acabe 2017. Caso de los patios del interior de acuartelamiento de Puente de Génave, la reparación de las cubiertas de los bloques 1 y 4 y los baños y la cocina del pabellón 26 en Bailén o las humedades del pabellón 2 en el cuartel de Alcalá La Real.